¡Galibel! Nosotros vamos a comenzar desde hoy en los diferentes barrios sin hacer mucha bulla en cada esquina un loco en cada esquina que vaya nuestro equipo Juan Tomás y Galibel al azar con la calidad y el sabor de Carnu para toda la familia Carnu la jamoneta la tina de la costa ¡Wow! ¡Sabroso! Claribel, fuélteme! ¿Dónde es que usted está? ¡Hola! ¿Qué vamos a hacer todos ustedes y yo? ¿Con la dieta? ¿El Ignacio? ¿Los Locrios? ¿Buenas noches? ¡No! ¿Pero usted come si usted quiere? ¿Eso usted quiere comer? Si yo quiero comer ¿Y usted cree que esto? Yo le voy a enseñar en un momentito para que usted vea si yo me puedo resistir a no poder comer un poquito de eso ¡Amén! Yo estoy con Picha, estoy en los Pepines ¡Saludos! ¡Buenas noches! 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 Tengo mi correo incendio aquí ¡Buenas noches! ¿Cómo va el Locrio? ¡Dime! Estoy con Picha y Picha tiene que explicarnos como fue el procedimiento del Locrio porque es que para todos hay que tener arte yo tiene que decirme cuantas libras de arroz se echaron que tiene aparte de las amoletas de Carnoux Y que también saluda la gente. Buenas noches, Pichón. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, Coco. Te amo. Buenas noches, mi amor. ¿Cómo está, Regina? Un abrazo a todo el mundo. Para el blog que yo hice cuatro y dos y dos. A ver, no le agregué. ¡Ay, no, no, no! ¡Está bien! 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 ¡Este no lo va a disfrutar! ¡Don, ella dice que usted no lo va a disfrutar, eso! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Mierda, polio! ¡Cabroso, cabroso! ¿Qué hacemos con eso? Eh, sigan ahí, sigan ahí, tranquilos. Cuando estén locos me llaman para yo coger para allá, entonces. ¿Le parece? No, pero venga, yo les voy a enseñar, pero es para que usted venga. Eso es para que usted vea, ¿eh? Para que la gente lo maneje, esto. ¡Venga, venga para que usted vea! ¡Mire! ¡Ay, qué rico! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Usted cree que yo me puedo resistir a eso? ¡Sabroso, sabroso! ¡Ahí! ¡Esto es sabroso! Un abrazo a toda la gente, los Pepines. Eh, 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 que nos llamen, que nos llamen ahora, que nos llamen ahora de, 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 de un barrio que quiera que nosotros vayamos mañana. El primer barrio, la primera esquina que nos llame ahora. ¡Sí! ¿Es más qué? Que ellos están viendo en la televisión y que están haciendo vamos a dos ahora, buena noche. ¡Ja, ja, ja! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí, nos vamos ahora! ¡Quédate ahí! Sí, pero por supuesto que me quedo aquí. ¡Un abrazo! ¡Muy bien! Yo no voy a hablar mucho, Morena. Ah, ok. Ahora, tú y yo vamos a tener problemas ahora en diciembre. ¿Cómo va el locrio? ¿Cómo va el locrio, Carnot? ¿Ya eso está, More? ¿Servido? ¿Listo y servido? ¿Y si tú supieras cómo eso sabe? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué castigo! ¡Serve muchísimo! La banda aquí... Y oye, yo sé que... Y déjame una cuchara de una vez, yo sé que me ha inaugurado esta vaina de una vez aquí. A mí lo que me gusta es que desde que él vio Locrio, More, y que estábamos en la calle, ¿Él cogió para acá? Claro, claro. ¿Qué hacemos con él? Eso no es justo. No veo justo. No, él llegó de una vez para acá. Que se quede una parte de la producción para ello con Locrio, Carnot. Mira, yo tengo a Gisela aquí. Ella es bien. Ella es de la gente, viene aquí de Los Pepines. Dice, ¿qué tú vas a hacer, Navidad? Estamos primero de diciembre, ya. La gente se activa, los locrios. ¿Qué tú vas a hacer, Navidad? Compartir con mi familia, comer mucho y beber mucha cerveza. ¿Te gustas beber cerveza? Muy tanque. ¿Y tú bailas y todo? Y bailas, de todo, de todo. ¿Y usted qué hace, Navidad? Yo hace de todo. En Navidad hay que gozar y hace de todo. ¿Qué es lo que te más le gusta de la Navidad? Ay, la uva, la manzana. Eso es riquísimo. Sí. Y vea... Y hay pavito también. ¿Y qué? Hay pavito. ¿Y pavito? Sí. ¿Y no es un cerdito asado? También. Bien. Un puerquito asado, una cosa. No, eso va. Yo no entiendo qué es lo que pasa con Pedro Javier. Pedro Javier, deje ese bochinche. ¿Por qué él está disimulando que él se va a comer esos platos? Mentira, nunca fue así. Eso fue para que probara. Yo quiero el mío ahora. Yo tengo que probar. Agárrame ahí porque tú supiste el micrófono y todo. Vamos a ver. Tengo que probar estas cosas. Lo siento por la dieta. A la gente de producción, muchachos, lo siento mucho por ustedes, pero yo creo que aquí el que pestañas pierde. Y aquí nos va a quedar un grano de arroz. Con con, con con. Un chiste con con, con aguacate. Sí, alabándalo con aguacate. Para la banda. Sí, sí. Muchachos, yo, yo me quedo aquí. Yo voy a comer. Yo voy a disfrutar. Ya nosotros empezamos la Navidad. Y de esta manera, pues desde la calle, nosotros le damos inicio a este mes de diciembre. Que tanto nos vamos a disfrutar. Sí. Buenas noches. Atención. En tu barrio puede pasar esto. Gracias, Carnu. Así que ponte atento con Buenas noches desde la calle.